Entre el 2019 y 2021 Quintana Roo recibirá más de 2 mil millones de dólares de inversión extranjera directa ubicándose gracias a la confianza de los inversores en el tercer lugar a nivel nacional y primero en inversión inmobiliaria del Caribe con el desarrollo de proyectos que contemplan mega resort, tiempos compartidos, casas vacacionales, centros comerciales y hospitales de última generación. Recientemente el gobernador Carlos Joaquín concretó con la empresa canadiense CAIA la firma de un acuerdo para la inversión histórica de 240 millones de dólares en Chetumal que se destinará para la construcción de un hospital de alta especialidad con estándares canadienses de salud al igual que el desarrollo de un complejo habitacional para comunidades en edad de retiro. Los inversionistas tienen además proyectos para desarrollar en polígonos como Puerto Cancún donde se contemplan torres de condominios, hoteles y marinas.